Y comenzamos con una noticia que indigna a muchos. Las bandas criminales en México cada vez contratan a más niños y niñas para convertirlos en matones a sueldo. Una peligrosa banda de niños sicarios confiesa sus crímenes desde la cárcel. Más información con Salvador Gómez desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Armados hasta los dientes, nadie se imaginó que un grupo de cuatro menores de edad y un mayor fueron los responsables de varias ejecuciones en Ciudad Juárez. En el grupo que dijeron pertenecer a la banda de los aztecas, se encuentra una niña de 13 años, quien también usaba las armas para matar. Esta peligrosa banda de jóvenes sicarios fue detenida porque agentes de la policía municipal en una avenida del poniente de la frontera, donde fueron detectados porque a toda marcha se pasaban los señalamientos viales, lo que originó una persecución que culminó con la sorpresa de que se trataba de menores armados. Si mueren en la calle Durango. ¿Y ese por qué lo mataste en la calle Durango? No, pues por órdenes, órdenes, órdenes. Cada vez los grupos delincuenciales buscan enrolar a más menores para cometer delitos de alto impacto, ya que pocas personas pueden sospechar de un joven que tiene una imagen de estudiante o de buen ciudadano. Es por eso que legisladores mexicanos buscan que menores que cometieron delitos graves sean juzgados como adultos. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV.